El desinvestido procurador Alejandro Ordóñez fue a Chiquinquira a pagar una promesa y regresó con los primeros ocho votos de su aspiración presidencial. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Y que exageró y que están siendo objeto de discriminación por parte de unos partidos, a pesar de haber dado muestras de su voluntad de paz. A los amagues que hizo ese bloque de retirar el mecanismo de monitoreo nacional e internacional con que se le supervisa, pero que fue suspendido por una orden del jefe del grupo guerrillero, le siguió un trino irónico del mismo Timochenko, publicado hace unas horas. ¿Qué dirá la ultraderecha? ¿A verificadores de la ONU les faltó objetividad? ¿Debían quedarse en medio del barrial y no aceptar ayuda de FARC? Timochenko incluyó en el trino un video muy significativo. ¡Vamos a Sparrega! En esas imágenes se ve claramente como un grupo de hombres de las FARC arrastra una pesada camioneta de vidrios polarizados, presuntamente de la ONU, por un camino de herradura en pésimas condiciones. Con lazos que servían de polea de transmisión amarrados en la parte delantera del vehículo y con la fuerza humana de otro grupo de hombres que empujan desde atrás, la camioneta fue llevada lentamente desde el lugar más bajo del camino hasta el más elevado. Es evidente, como se nota en la forma como patinan las llantas, que sin el empuje humano esta camioneta no hubiera podido salir de ese sitio. Se trató, sin duda, de una pequeña venganza que se vio el lujo de expresar Timochenko, muy en su estilo de colombiano que recién llega a las disputas políticas. Se sabe que pronto habrá cambios en el gabinete ministerial por las aspiraciones presidenciales de algunos de los más altos funcionarios, entre ellos, el vicepresidente Germán Vargas, el ministro Juan Cristo y tal vez, aunque todavía no saben qué decir, Clara López, Aurelio y Regorri y Mauricio Cárdenas. Pero las elecciones del año entrante mueven pasiones por otros lados. Por ejemplo, las de unos militares y policías retirados de Boyacá, quienes crearon hace poco un partido denominado RAFA, que significa Partido Político de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía de Colombia. Ese movimiento militarista con sabor, olor y color chiquinquireño, como se nota en las fotos de sus integrantes, fue creado por el ciudadano de la Reserva, Jaime Rodríguez, quien se opuso al Acuerdo de Paz y era activista del No en el plebiscito. Y no al Acuerdo Santos-Timochenko, porque esto es un acuerdo entre dos élites. Pues bien, a pesar de ser un pequeño partido local, RAFA ya empezó a tener pretendientes que buscan sus boticos para el 2018. El primero que aterrizó en los predios de ese movimiento fue el expoderoso Alejandro Ordóñez, que llegó a la población chiquinquireña a pagar, supuestamente, una promesa hecha a la Virgen de la Turística Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Saludamos a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Sin embargo, Ordóñez terminó en reunión con los militares políticos afines a sus posturas de derecha. En la foto se le ve acompañado, entre otros, del general en retiro Gustavo Rincón Rivera y del contramirante Rodrigo Quiñones, quien fue destituido por la Procuraduría y el Consejo de Estado por omitir sus funciones de superior de la zona para impedir la masacre de Chengue Sucre, en la que los paramilitares asesinaron a 27 personas hace 15 años. Como se nota, Ordóñez ya no tiene que aparentar que es un juez disciplinario imparcial. Ahora, desde fuera de la Procuraduría, anda exhibiendo sus verdaderas inclinaciones. Año nuevo, vida nueva. Con la llegada del 2017, pronto se verán cambios en la vida pública, además de caras distintas en algunas entidades. Otros personajes que hicieron noticia en el reciente pasado volverán a dar de qué hablar en el futuro. Volveré el próximo año a contribuir en la construcción y consolidación de la paz en Colombia. Por eso la justicia colombiana hay que convidarla activamente a participar. Por lo pronto, se sabe que el polémico dúo Montealegre-Perdomo, que tanta guerra mediática dio hasta hace poco antes de concluir el año 2016, cuando cesaron sus funciones de fiscal y vicefiscal general, tiene planes de reaparecer. Mano al frente, dedo arriba, sonriendo, sonriendo, sonriendo. El exfiscal Eduardo Montealegre, que se residenció en Alemania desde cuando le dejó su silla a Néstor Humberto Martínez, y quien no ha dicho, esta boca es mía, a pesar de los dardos que le han mandado sus enemigos, programó su regreso al país para dentro de siete meses, en el mes de septiembre, momento en el cual abrirá su bufete particular, es decir, su oficina de abogado. Se desconocen los asuntos legales que tratará y quién lo contratará, pero seguramente no le faltarán clientes en temas que no sean penales, por aquello de los impedimentos de ley. Vamos a estar en todos los municipios donde nosotros como fiscalía hacemos presencia. Por su parte, el exvicefiscal Jorge Perdomo, que no tuvo suerte en sus aspiraciones de ser fiscal titular o procurador general, se dio un corto plazo de descanso, pero ya inició tareas como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado y como consultor de empresas del sector privado. ¿Terminarán en la misma oficina Montealegre y Perdomo Asociados? El segundo semestre de 2017 lo dirá. Estén pendientes, volveremos con más confianza en este ataque en Top Secret.